¡Enrique Mayagoy, te aquí eres! ¡Acompañado de Gina Pastó! ¡Sí! ¡Abrácense! Su bolsita, agarren su bolsita, muchachos, su bolsita. Silencio, silencio. ¿No querías participar? Sí. ¿Puede ser eso, Quique? Si querías participar, yo la vi emocionada, y nosotros queríamos pasar aquí porque les vamos a ganar, obviamente. ¡Exacto! Vamos a ganar. ¡Venga! ¡Listo, Gina! Yo corro, yo corro. ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Gina! ¡Mande! ¿Ya se le pasó el coraje? ¡Ah, caray! ¿Todavía no se le pasó el coraje? No, todavía no. ¿Sigue encorajinada? ¡Mucho! ¿Hasta cuándo se le va a quitar el coraje? Pues, yo creo que para el lunes. ¿Hasta el lunes? ¡Ay, yo creo que sí! ¿Le platicamos al público o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice el público? ¡Sí! 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 ¡Elocuente! 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 ¡Dáenle el juego! ¡Se le aplicaron bien sabrosa, comadrita! ¡La traigo aquí, mira! ¡Ah, caray! ¡Sí! ¡Yo creo que tiene que... ¡No, esa no! ¡Yo, caray! ¡Tiene... ¡Tiene que haber una respuesta, comadre! ¡Van a ver! ¡Sí va a ver! ¿Sí? ¿No se va a rajar? ¡No! Voy a hacer un comunicado con mis abogados y pronto lo verán! ¡Eso! ¡Ven gallina! 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 El tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡corre tiempo! ¡Vamos! ¡Así! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Gina! ¡La pelota! ¡Dale, Gina! ¡Dale, dale, dale! ¡Rica! ¡Muy bien, comadrita! ¡Dale, Gina! ¡Epectacular! ¡Ahí va! ¡Dale, Gina! ¡Sí se puede! ¡Va muy bien! ¡Dale, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Allá viene, Gina! ¡Acaba de caer, mi comadre! ¡Venga, Gina! ¡Esto no lo hace cualquier computadora de televisión! ¡Allá viene, Gina! ¡Venga, Gina! ¡Venga, Gina! ¡La hora loca de Gary es! ¡La hora loca de Hermosillo son las 8.30! ¡8.30! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Sale, quíteme la huella! ¡Y sale corriendo! ¡Allá va aquí, Mayagoytia! ¡Manecilla salen 12! ¡Adelante con tu crónica! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, Mayagoytia! ¡Brinca, Mayagoytia! ¡Y recogiendo! ¡Mayagoytia, señoras y señores! ¡Si lo paren, lo eliminamos! ¡Si lo paren, lo eliminamos! ¡Si lo paren, lo eliminamos! ¡Dele, que gire! ¡Que gire! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Ya! ¡Allá viene, aquí! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Hay que hacerlo! ¡Y decimos! ¡Muy bien! ¡La hora loca de Gary es! ¡Ya son las 6.45! ¡6.45! ¡Tiempo! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡1.34 en el cronómetro! ¡Por lo tanto! ¡Ganadores! ¡Kike y Gina! ¿Dónde, Gina? ¿Qué pasó, Gina? Espera, espera. ¿Qué onda? ¿Qué traigo? ¿Que anda usted bien prendida? ¡Bien prendida! ¡Desde ayer! ¡Desde ayer como a las 4 de la tarde hasta ahorita! ¡Ganadores! ¡Kike y Gina! ¡Ganadores! ¡Momento, tiempo! ¿Qué pasó? ¡Chinelas! Tengo que ir al bar Georgina Pastor Díaz. ¿Qué pasó? Voy a ver. Voy a revisar. Se paró la máquina. Me están diciendo... A ver. Lo descompuso. Ahí está Kike Mayagoytia. Y de pronto lo para una vez. ¿Qué? Ya no se mueve. Ya no giró. Lo rompió. Se paró dos veces. Lo patea. Lo intenté arreglar. Lo intenté arreglar. Por lo tanto, me informa la producción que ustedes están... ¡Eliminados! 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 ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Aquella, aquella, la de allá, la hija de allá, la esposa de aquel. Eso. La mamá, la mamá. Ya dijo que... Con las mamás no se debe de meter uno. Ande. Para que sepas. Nunca. ¡Ya dio una pista!